Señor, ¿estamos ready? ¿Estamos ready? Vamos arriba. Spirit, apaga las luces. Spirit, apaga las luces. Spirit, apaga las luces. ¿Sabes? Cuando de la mano yo juré cuidarte y tomarme hasta siempre. Dime, ¿lo olvidaste? Las cosas que juntos habíamos planeado y que no podemos perder. Ay, no. Nunca quise ser tan duro. Faltar no estar al lado tuyo. Ay, no. Ay, no. Ay, 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 no. Quiero ser el mismo de antes. El hombre del que te cansaste. Yo quiero ser tu amor. Ay, no. Hace días que no duermo pensando en lo que va a va a ser. Si al final de este proceso cambiaran las cosas, van a mejorar. Siento amor en tus palabras cuando me brindas el té. Siento que esta cuarentena. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, 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 no. Quiero ser el mismo de antes. El hombre del que te cansaste. Yo quiero ser tu amor. Ay, no. Mambo. Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.